Bienvenidos a la tienda de Fortnite del 1 de agosto del 2024 y el día de hoy tenemos My Hero Academia por 2.800 pavos del lote de la clase 1A, lote del equipamiento 1.500 pavos 2.500 todo el lote All Might, de ahí tenemos lo que es All Might por 2.000 pavos, Izuku, Midoriya, 1.600, Hachakururaka, 1.500, Shikatsuki, Barukubo, 1.500 pavos el símbolo de paz por 300 pavos, apuntes de héroes 300, épico martillo de Urabiti 800, el hacha de látigo negro 800, lote liga de villanos por 3.800 pavos paquete Imiko Toga 2.000 pavos, paquete Tomura Shigaraki 2.000 pavos, paquete Davi 2.000 pavos ahí tenemos Shoto Todoroki por 1.500 pavos las hojas pirogélidas en 1.000 pavos ahí nos vamos con Ejiro Kirishima por 1.500 pavos y Mina Ashido 1.500 pavos y el baile del festival también por 500 pavos ahí nos vamos con Deadpool y Wolverine por 3.600 pavos Deadpool 2.000 pavos, pero es a pluma y tinta, recuerden Wolverine a pluma y tinta por 2.000 pavos Cuervo Puli, cariñosa Puli, 1.500 pavos el equipamiento de Deadpool 2.000 pavos el dragonicornio 1.500, el geste en moto 500, chimichangna 300 tenemos la corporación por 2.100 pavos perdón, tenemos el empleado 1.500 pavos, el baile corporativo 400 pavos ahí tenemos Piratas del Caribe 3.400, Elizabeth Swann 1.600, Capitán Barbosa 1.500 David Jones 1.600, órgano de David 1.500 ahí tenemos Lotte Luke Endagova 1.800, Vosola la Skinny 1.200 ahí tenemos Lando Calrissian por 1.500 soldado de la IA 1.500 el salto rítmico en 500, el flujo 500 ahí salvaje 500, pies rápidos 500 y Bim Bam Boom por 500 pavos ahí tenemos el señor flexible por 1.200 señorita torsiones 1.200 pavos el toque característico con Lotte Escuadrón Inflable ahí tenemos el corazón de Amano por 1.800 con corazón cruzado 1.200, Nalia 1.200 ahí tenemos Experta 1.200 pavos ahí tenemos Rubí 1.200 pavos Nalia 1.200, Maniática 800, Bombardera Brilla Tormenta 1.500 el lote Asalto Carmesí con la Skin de Jefe Obsidiano por 800 pavos el lote completo en 1.400 las pistas de improvisación el lote Diestro en 1.500 pavos el lote Diestro ahí tenemos el lote Hombre Lobo por 1.500 lote Peregrin T.T. 1.500 pavos este es el Encantor, el potenciador por 250 pavos ahí tenemos el paquete de misiones de subida de nivel de muñeco de prueba de páramo por, bueno, el precio es, ah sí, 1.200 pavos, 1.200 pavos ahí tenemos el equipamiento para festival el sistema de salario por 500 pavos las pistas de improvisación de Metallica bueno, y de otros artistas también tenemos la sección de Metallica exclusiva por 3.400 pavos y cada skin de 1.500 ahí tenemos las pistas de improvisación de Metallica la sección de Lego con Durburguer 2.000 pavos jefe Carnoso 1.500 lote Acres Anárquicos 800 Mirasol 800 la suscripción al Club de Fortnite el paquete de misiones de Deseo Ser y Partido paquete Realize Guerreros de Marvel paquete Leyendas de Verano y paquete Constricción Natural de Fortnite con acceso a Salvar el Mundo esta es la tienda del Fortnite de 1 de Agosto de 2024 y paquete del la Raphael illa